Destreza con animales Venga, Gabriel, venga mis piezas ¡Uy, elefante! ¿Cómo viste? ¡Bien! Venga, venga, venga ¡Nada! Ok, gato ¿Qué actividad? ¡Perro! Ah, ellos son como chihuahuas Ellos ni cuentan como perros Ellos son como insectos Sí Snake Buscada a quién Un palo Un palo Ok, deer Venado Venado El venado Que no soy un vainado Soy un vainado y te sigo pegao ¿Logo? No Ok Parro Ándale 380 puntos, muy bueno Se me da la matemática así ¡350! La casa, la casa Siempre gana La familia le he dicho como debe de ser Gracias a ustedes por permitirme estar más cerca De ti No 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 No